¿Cuándo has ido? ¿Al menos no sufrió? Bueno, pero no puedo hablar con él ahora. Decirle que cuando vaya lo veo. Ahora estoy trabajando. Sí, sí. Sí, voy a ir. Por lo menos un día. Quiero estar en el entierro. Salud, Paredal. Salud. Vi las huellas. ¿Qué huellas? De León. ¿Qué miras, hijito? El árbol. ¿Querés ser leonero? No. León, no estás comiendo mucho el ganado ya. Solo si estás subiendo en el cerro, dejará de molestar. Usted sabe lo que yo pienso. La abuela dice que si se cortan las tradiciones, algo malo va a suceder. La abuela dice que si se cortan las tradiciones, lo que yo pienso es que si se cortan las tradiciones, lo que yo pienso es que si se cortan las tradiciones, lo que yo pienso es que si se cortan las tradiciones,